hola hoy me gustaría hablarles sobre un tema que también ha causado bastante polémica entre los jóvenes que es el sexting es un término que ha sido utilizado para denominar al envío de contenidos sexuales a través de teléfonos móviles este contenido a veces es hecho con el consentimiento de la otra persona y en otras ocasiones ha sido hecho de manera oculta no finalmente el resultado es el mismo es el acoso que sucede hacia una víctima a quien se le está constantemente dañando emocionalmente pero principalmente psicológica de una manera psicológica esto llegando a sufrir humillaciones a sentirse a tener una baja autoestima a también no permitiendo que haya un avance emocional en la persona hemos visto que en los jóvenes es muy común que se manden fotos mandándose besos a veces siendo un poco de un tono más elevado llegando a veces hasta desnudarse y siendo esto visto como algo muy atractivo y una manera también de pertenecer a un grupo o de recibir un cariño que muchas veces les hace falta por parte de los padres es por eso la importancia de que los padres de familia estén presentes de que estén atentos a cada una de las cosas que ellos realizan y sobre todo realmente demostrar ese afecto a los hijos para que ellos eviten buscar ese afecto con otras personas y a través de otras formas como es esta parte del contenido sexual este contenido a veces se llega a manifestar también a través de las redes sociales y que es lo que también llamamos cyber bullying que es la manera en la que nosotros a través de las redes sociales empezamos a transmitir un contenido y que este contenido es motivo de burlas de chantajes de amenazas siendo dañando estando dañando no solamente a la persona que es víctima sino también a las personas que también quieren a esa esa víctima no en este caso los padres de familia a veces los hermanos los amigos el novio la novia porque a veces no nos damos cuenta del alcance que esto puede llegar a tener es por esto que nosotros como jóvenes debemos de fomentar una cultura de respeto una cultura de denuncia y sobre todo saber tener un buen uso en los medios de comunicación nosotros somos quienes somos los únicos que vamos a poder detener esta situación a través de la denuncia nadie más va a poder hacer algo más por nosotros y sobre todo nosotros como jóvenes debemos de fomentar el respeto hacia nuestra persona somos unas somos seres dignos que merecemos el respeto y que también debemos aprender a respetar a los demás esta cultura solamente entre jóvenes se va a poder lograr cuando uno es capaz de amarse y de amar a las demás personas informó para yo influyo los flores que más jóvenes se va a poder lograr que más me examinan las personas que también debemos de decir las